Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Bueno, les quería platicar todo, todo lo que pasa en noviembre y quiero platicarles bien lo que saben, lo que pueden esperar. De esta noviembre, ya saben que tenemos el Día de Acción de Gracias por Thanksgiving en Estados Unidos, que es en noviembre. Entonces, en Younique sacan ofertas especiales, nueve días de ofertas especiales, donde nos ponen ciertos productos y vienen en una caja muy padre envuelta, pero nada más son por nueve días. ¡Ay, tenés la caja conmigo! ¿Dónde la dejé? Aquí está. Entonces, por ejemplo, vienen paquetitos en esta caja, que está bien bonita porque ya está envuelta para regalo, y es una promoción por día. Entonces, son días de locura porque normalmente nos avisan, la primera venta nos avisan el día anterior y las demás ventas nos avisan el mero día en la mañana. Entonces, nada más tenemos 24 horas para comprarlas y normalmente se acaban, se agotan y al siguiente día es otra. Entonces, si ves algo que te gustó y que yo puse y te gustó y lo quieres, tienes que decirme o tienes que comprarlo inmediato, puedes entrar a lomascara.net o bien me mandas un mensajito y yo lo compro por ti, porque si no, ya no puedes comprarlo. Entonces, vienen así envueltas, muy padre, en una cajita. Eso fue el año pasado, así estaban envueltas. Y, por ejemplo, en esta ocasión era un splash y era un esfoliador. La vez pasada sacaron este esfoliador de labios que es de menta. Este no lo volvieron a sacar. Entonces, de repente sacan productos así, productos de edición limitada, que están bien padres porque los puedes regalar. Y normalmente te ahorras más del 30% en estas promociones. Entonces, estábamos platicando la otra vez, la crema de noche. Yo no puedo vivir sin la crema de noche y sin el Serum Oblip. Son mis favoritos. Y el año pasado estaba uno que era, en lugar de costar, la crema vale 49 dólares y el Serum 65. Entonces, en lugar de gastar 100, te lo vendían en 88 o en 69, algo así. No me acuerdo muy bien, pero son ofertas que no puedes perderte y no podemos separarlas. ¿Sí me explico? Entonces, si quieres, tú puedes comprarlas o bien me dices a mí y yo la compro por ti. En México tú puedes pagar en OXO, en Estados Unidos me puedes mandar dinero por internet y yo lo puedo comprar por ti. Lo padre, bueno, aparte de todo esto, es que tú, como clienta, te puedes ganar dinero electrónico cuando pones tu email o haces login a mi tienda, lomasquera.net, entras y le das ahí un reunión y que es una reunión a tu nombre. Pones una foto cualquiera, tu país, ahí te dan una foto de la promoción del mes, de las pestañas, del labio, lo que tú quieras, es lo mismo. Y luego también el país, es lo mismo. Y de todas esas compras que hagas ahí, tienes 10 días para ganar premio. Ganas premio en tus compras de 200 dólares para arriba y siempre es el 10% y ese es dinero electrónico. Entonces, está muy padre porque tú vas teniendo tu dinero que vence en un año y que puedes ir ocupando para comprar más regalitos o para comprar cosas para ti de lo que quieras ir probando. Entonces, está muy padre porque normalmente cuando compras en una tienda no te dan rewards y menos en Navidad. Entonces, ahorita está bien padre porque te vamos a dar rewards, recompensa por tus compras. Entonces, está padre la idea, chicas, que vayan viéndolas. Si quieren estar en el grupo, mándame mensajito para darte alta en el grupo. Tengo un grupo en WhatsApp y tengo un grupo en Facebook. Lo que tú cheques más seguido, me dices y pones notificaciones encendidas o notificaciones on para que puedas ver esas notificaciones de lo que voy a poner yo. Normalmente, en la mañana, por ejemplo, yo me levanto y veo el anuncio y luego, luego lo comparto en mi equipo y luego, luego lo comparto en mi página y luego, luego lo comparto en mi grupo de WhatsApp, en mi grupo de Facebook para que aprovechen las promociones porque se acaban y luego muchas veces hay línea de espera. Tienes que estar esperando a que lo vendan. Entonces, porque empieza desde tal hora a tal hora y se acabó. Y el siguiente día, otra promoción. Entonces, está mi padre, chicas, que si les interesa, me digan para que me digan yo, 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 y las pongo de alta en mi grupo. Ya sea en WhatsApp, me pones yo WhatsApp o yo Facebook y ya te mando la información para que te puedas agregar al grupo. También, entonces, como representante, ganas un poquito más. Si necesitas dinero para las fiestas navideñas, ganas del 20 al 25% o hasta el 30%, si eres elite, de las compras en dinero a las 3 horas. Que alguien hace una compra en tu tienda, a las 3 horas y media, nos pagan en PayQuicker. Entonces, también es una manera muy padre de que puedes generar dinerito de tus regalitos, pero ahora, si ese es dinero real, te pagan en un banco que se llama PayQuicker y de ahí mandas tu dinero. Pueden dar una tarjeta de débito o puedes mandar tu dinero a tu banco. Yo normalmente mando mi dinero a mi banco. Así voy juntando mi dinero y lo voy mandando a mi banco. Y está más padre porque tienes tu dinero en efectivo más tu dinero en electrónico. Entonces, está muy padre. Cualquier cosa que te guste más a ti, nada más dime. No hay nada que perder. No hay compras obligatorias mensuales. Te puedes meter y puedes comprar estas promociones. Si te late una, si no te late ninguna, no compras nada. Y luego ya vas viendo si quieres comprar para tus regalitos de Navidad y vas ganando dinerito. Y si quieres, puedes continuar. Y si no, se cancela solo. Se cancela solo a los seis meses. Si no hacen ninguna compra en tu tienda, en los últimos seis meses se cancela. Si quieres, por ejemplo, si llevas cinco meses y no has comprado nada y quieres comprar, puedes comprar. Te pagan tu comisión del 20% y te dan tu 10% en ese instante de dinero electrónico. Si ya subiste a amarillo, ganas un poquito más, ganas 25% y nunca baja tu comisión. Entonces, por ejemplo, supongamos que llegas a amarillo porque tuviste muchos regalitos en Navidad o muchas ventas en Navidad. Entonces, ya llegaste a amarillo y cualquier compra que tú hagas te van a dar el 25% en dinero y ya baja el 5% en dinero electrónico. Entonces, la verdad que está muy padre, chicas. Si te interesa, dime y te explico un poquito más para veces para ti. Pero lo padre es que no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo y todos son productos súper buenos comparados con Bobby Brown y comparados con MAC. Y lo mejor es que no tienen ningún plomo, no tienen químicos dañinos, no tienen parabenos. Algunos son veganos, no probamos en animales. Seguimos de la Unión Europea en cuanto a reglas. Entonces, todos son productos de muy buena calidad. Por ejemplo, este que me puse yo, este me encantó. Este es edición limitada, es metálico, rosa y no mancha. Entonces, olvídate de estar manchando las bolsas y los vasos, miren. No mancha nada. Entonces, está bien padre porque estás pintada súper padre y en la reunión que estás tomando tu cafecito, o estás tomando tu bebida, tu vinito, lo que tomes el té, no estás manchando nada. Entonces, está muy, muy padre porque es muy incómodo que manchas y que estás limpiando el vaso, ¿no? Entonces, aquí no, con estos labiales, con este labial, los splash y las tintas, no vas a manchar nada. Vas a dar besos, no vas a manchar a la gente, vas a tomar, no vas a manchar la bebida, no vas a manchar a nadie. Entonces, está muy padre estos labiales, las tintas y los splash. Y los otros también, por ejemplo, los lápices delineadores están bien padres porque son contra agua y no se corren. Me puse el moradito, este no se corren, son contra agua. Entonces, por ejemplo, puedes regalar a la gente un lápiz delineador o puedes regalar, puedes regalar un lápiz delineador y una máscara, un rimel de regalito a las maestras de tus hijos o tus amigas y vas ganando dinero de eso, te vas pagando dinero. Por ejemplo, las sombras, estas duran mucho tiempo. Yo he tenido sombras que me duran nueve meses o diez meses o doce meses o duran mucho tiempo. El primer también, el primer tengo amigas que les han durado dos años y no se les acaba. Entonces, estos son productos que duran mucho, las sombras todavía tienen muy buena pigmentación, no andas manchando, yo me puse unas sombras minerales también. Y está muy padre porque estas las puedes comprar individual. Puedes comprar una sombra, vienen con imán, son con imán y se despegan de aquí y tú le puedes poner la calcamonía, el nombre. Entonces, hay un chorro de productos que están muy padres, de muy buena calidad, no te maltratan la piel, no te salen granitos, no te sale nada de, no te hacen ningún daño. Y también, por ejemplo, si quieres tener pestañas postizas, en lugar de ocupar postizas, pues puedes ponerte las fibras que son con injertos. Estas funcionan de maravilla, son injertos, son como pelitos. Estas funcionan de maravilla con la máscara épica contra agua negra. Estas dos te van a dejar unas pestañas grandísimas, yo no me las puse. Hoy me puse una máscara color morado, que es esta, es la que me puse yo. Me puse morada con negro, pero no te deja las pestañas tan largas como la máscara épica contra agua con las fibras. Entonces, nada más por si quieren hacer regalitos o algo, o checar las promociones del mes, me digan y les doy más información. Que estén bien, que tengan excelente fin de semana. Bye, y gracias por verme. Y si me pueden compartir, a lo mejor este video no es para ti, pero a lo mejor le puede servir a alguien de tus amistades, que necesita dinero para esta Navidad, o que necesita comprar regalitos y no tiene cómo hacerle. Entonces, si me puedes compartir, te lo agradezco mucho. Que estén bien, bye.